¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes hoy 23 de septiembre amigos en este gran inicio de semana con grandes noticias como esta que le voy a presentar en donde Lili Tellez nunca se imaginó lo que iba a suceder en esta entrevista que hace con Ciro Gómez Leiva primero que nada se le fue con todo a Yunes Linares al papá del senador Miguel Ángel Yunes obviamente porque está ya la posibilidad bastante amplia de que vote a favor de la reforma a la Guardia Nacional a escribir a la Guardia Nacional a la Sedena lo cual pues yo quisiera saber sus opiniones porque esto pues mucho está dividido y pues la verdad es que yo no lo veo mal no veo qué peligro corren llaman a una militarización pero francamente yo no veo ninguna militarización yo veo un fortalecimiento de una institución y que en el país vemos pues presencia policiaca a través de la Guardia Nacional las policías rotundamente corruptas no todas pero prácticamente y en su mayoría desafortunadamente así es y pues hasta el momento la oposición que tanto se queja de esta reforma no ha dado pauta o no ha dado muestras de tener policías excepcionales vemos el caso de Guanajuato que pues por la calle de la amargura aunque hay otros gobiernos que posiblemente si puedan tener alguna policía pero en general culturalmente creo que todos sabemos que son corruptos y están totalmente desacreditados pero lo que hoy Ciro hizo fue de verdad increíble nadie se lo hubiera esperado ni la ni la Lili Tellez que hoy Ciro Gómez se solidarizó con el presidente Andrés Manuel después del ataque perpetuado por parte de un pues todavía no se sabe si trabajador o youtuber o que sea prácticamente parte de la oposición y pues que estaba ya evidentemente apoyando y respaldando a los trabajadores del poder judicial y defendió el presidente se solidariza y obviamente pues ustedes lo van a notar a Lili Tellez estaba con una cara que no lo creía incrédula totalmente pero sobre todo estaba que le dio terminó por dar chorrillo del coraje que hizo de que no pudo ni siquiera atacar a AMLO como cada semana lo hace véanlo y júzguenlo ustedes pero bueno ya nos vamos a librar de él en una semana en una semana México se va a librar del peor presidente una semana de ocho días de ocho días porque va a tener dos lunes hoy y el próximo lunes pues sí pues así que a poco no es para festejar se me hace agua la boca le insisto con este pan de chocolate bañado en tres leches de chocolate con crema de chocolate con crema pastelera con espolvoreado con cocoa oye por cierto que lamentable que le hayan arrojado un objeto al presidente ayer que le griten pues sí que le griten las pocas veces que el presidente se expone en la plaza pública no le suele ir bien eso se entiende que le griten y le gritaban tirano no está bien pero híjoles la agresión así haya sido una botella no sé si vacía o con agua lo que haya sido re hay que repudiar cualquier forma de agresión que griten pues que griten está bien pero así haya sido una botella de agua muy lamentable estos hechos que se dieron en veracruz no a la violencia no a la violencia no a la violencia en general pero no a la violencia física para nada no sé no se puede justificar en ningún caso yo también repruebo que le hayan aventado una botella de agua al presidente y lo repruebo a pesar de que él no reprueba que le avienten balazos a los ciudadanos son dos cosas no el aquí fue un hecho de violencia de violencia física en en veracruz no pasó nada que bueno pero al menos este programa supongo que tú también no no correcto repudíamos cualquier forma no lleva nada de agresión el equipo de seguridad bastante malo pues no sabían qué hacer uno se quitó el sombrero no 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 sabe no tenía ni la menor idea de qué hacer eso me preocupa pero no no le pasó no porque no le deseamos mal al presidente a pesar de todo el mal que ha causado a méxico no 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 nunca ni a él ni a nadie a nadie bueno ya que le gritaron tiranos de que bueno esa es otra esa es otra historia no pues le gritaron la verdad y les toca esta semana guardia nacional en el senado esta semana nos toca guardia nacional yo ya estoy escribiendo mi discurso y los van a derrotar con el voto de yunes y del señor y las ausencias de barrera de movimiento ciudadano daniel barrera los judas pues los traidores los judas por eso la 20 30 monedas a yunes son los judas que han traicionado a la patria 10 días después sigues sin arrepentirte de esa acción que muchos tomaron como una agresión al contrario cada vez me siento más orgullosa de haber aventado las 30 monedas a yunes es un judas es un judas contra la república los judas los dos padre en este caso padre hijo pero bueno el que estaba es que el que estaba tomando protesta era el papá porque el hijo a pesar de ser mayor de edad no tuvo los pantalones para presentarse fue el papá a dar la cara por él no pues cada vez estoy más orgullosa de haber aventado las 30 monedas pues ahí iba junto al presidente cuando la botella y se desvivió yunes marques que aquí hace un par de meses hablaba como el opositor más firme y más fuerte defendiendo y perseguidos que aquí en este programa y se decía perseguido ya vimos lo que hicieron para que se pudiera aprobar la reforma del poder judicial y luego se va a tomar una foto con claudia sheinbaum y claudia sheinbaum lo recibe y lo alaba dijo que era un patriota eso es una alabanza pero bueno viene de la boca de claudia sheinbaum es una hipocresía no es una acción política es una acción política de alguien que está no 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 es una acción política de alguien que está a punto de tomar el poder si claudia sheinbaum le dice patriota es vituperio bueno vamos la verdad yo no sé por qué se molestan con con yunes de alguna manera pues ellos mismos provocaron esta situación lo pusieron en una situación pues vulnerable le dieron y cedieron todo el poder a yunes para decidir el camino a tomar como bien lo han criticado o sea si ellos pretendieron darle imagínense una un curul para que obtuviera fueron para que no fuera tocado con la idea de que de esa manera les iba a ser fieles a los panistas y pues vean terminó traición traicionándolos y pues obviamente eso les arde hasta el tuétano inclusive a a lela telles perdón a lily telles por todo lo que ha traído esto que simplemente va a traer pues definitivamente la reforma a la guardia nacional pase sin ningún problema podrá gustarnos o no que esté yunes pues hoy sí que votando a favor de las reformas pero repito yo siento que la culpa la tienen ellos por no tener digamos un supuesto mayor control que no debería de existir porque el senador así como los diputados deberían de tener prácticamente libertad de votar como quieran porque se deben a los ciudadanos no a los partidos políticos y creo que hemos visto con bastante claridad sobre todo de 2018 a la fecha como la oposición en bloque en bloque se han unido para votar y frenar cualquier reforma de esta transformación sin importarles si trae algún progreso sin importarles si trae algún beneficio al pueblo pero pues ahora sí se les volteó la tortilla el problema no son los yunes el problema es el pan y el tonto de marco cortés que se le ocurrió abrazar y dar candidatura al senado a un yunes sabiendo la clase de excremento político que son que no se hagan los sorprendidos ellos sabían perfectamente quienes eran y me parece que es una total realidad así que pues Lili Tellez podrá llevar los pasteles que quiera las monedas que quiera pero lo que no va a poder hacer es evitar que la transformación de este país continúe y seguiremos viéndola durante al menos tres años como se unta vitacilina o capén o ya por último este vaselina a ver si por ahí se le quita las rosaduras y el ardor de todo lo que viene en favor de México amigos de Politiquero les agradezco su compañía en esta videoinformación suscríbanse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV activen la campanita aquí al lado de nosotros verán los botones de suscripción y si les gustó el video podrán ver más información como esta aquí arriba aparecerán otros videos escriban sus comentarios y recuerden mi nombre es Cristian nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un maravilloso día